¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos y otra mañana que viene difícil en cuanto al tránsito en la ciudad. La información nos lleva a la zona de Almagro en el cruce de Avenida Medrano y Díaz Vélez. Un choque donde participaron una moto y un colectivo, por supuesto la peor parte se la lleva el motociclista que ya fue asistido y trasladado por los médicos del SAME. Se mantiene un operativo a cargo de la policía de la ciudad. Ahí vemos cómo quedó la moto que era conducida por un joven y es embestida por un colectivo en un lugar estratégico de la ciudad de Buenos Aires como es el cruce de Avenida Medrano y Díaz Vélez allí en la zona de Almagro. Otro choque con una moto involucrada en el barrio de Palermo sobre Avenida Córdoba y Uriarte porque allí chocaron un auto y una moto. El motociclista fue trasladado al hospital Pirovano. Allí todavía continúa trabajando la policía de la ciudad. Tenemos reducción de carriles. Venimos de una jornada ayer muy difícil en cuanto al tránsito. Se registraron 52 siniestros viales en la ciudad con la intervención del SAME porque hay choques simples que no requieren la intervención de los médicos del SAME. Y atención porque en total ocho menores que fueron atropellados. Algunos datos para tener en cuenta y reflexionar respecto de nuestro comportamiento en el sistema de tránsito. Avanzamos con la información. Así están los ingresos a la ciudad. Demoras en la General Paz. También en la Panamericana un choque más temprano en Panamericana Ramal Campana, kilómetro 40 sentido al norte. Vean ustedes cómo está la zona de Garín. El tránsito totalmente colapsado. Y sumamos un siniestro vial en la zona de Don Torcuato sentido hacia la General Paz. Ahora sí, actualizamos la info de servicios. Lo que tenés que saber a esta hora de la mañana. Los trenes están funcionando con absoluta normalidad. Pero especial atención para los usuarios de la línea Roca porque hay modificaciones en los horarios nocturnos. El último tren, Ramal a La Plata, saldrá a las 22.10. Ramal a Ezeiza lo hará a las 22.36. Esto se va a extender durante varias semanas debido a obras a la altura de la estación Costec y Santillán en Avellaneda. Los subtes con los horarios programados para las seis líneas y el premetro. Y es una mañana muy complicada para volar debido a una falla técnica que se originó en Ezeiza en el sistema informático. No están saliendo vuelos de aerolíneas argentinas. Afecta a los aeropuertos de todo el país. El único vuelo que salió fue a las 5.37 con destino hacia Iguazú. Por supuesto que vamos a seguir de cerca este tema, Virgi. Así es, Laurita. Muchísimas gracias. Gracias en un rato.